Vale chicos, pues bueno señores, vamos a ver que tal me sale la partidita, ya que pues bueno, tuve ahí un pequeño comentario Tuve un comentario ahí de, no sé si... no sé si habrá sido... ¡Uy! No sé si habrá sido ese comentario, me cago en todo, güey No sé si el comentario habrá sido en son de burla, de no sé cómo, pero... pues bueno Igual por lo menos tengo un imán para los tontos, pero bueno, de vez en cuando los tontos tienen buenas ideas Y bueno, de eso salió O sea, ¿cómo? ¡Hoop! Es que no es posible, güey, ¿por qué mi equipo nunca me ayuda, men? ¿Por qué mi equipo nunca me ayuda, güey? Maldición Todo el tiempo se la pasa campeando mi equipo, crack Vale, 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 vale Ay, es en serio, güey, pero si ni siquiera he ocupado mi... Ah, sí, sí, la ocupé, güey, hace rato, decir cierto, ya me acordé, güey Vale, 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 no hay falla, no hay falla, no hay falla Venga, 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 vamos, vamos, vamos Bueno, llevo una kill Muy buena Uy Bueno, es que me atacan de todos lados, crack Me atacan de todos lados, güey, no inventes, güey Es que me tuercen por todos pinches lados, brother En serio, güey, no más, güey Mta madre, güey Pa' pinche granada Míralo, 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 míralo Madre mía No puede ser, güey, no puede ser, no me la creo Vale, 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 vale Vamos a ver Mira, vean, vean mi equipo, vean mi equipo, confis Vean, nada más pa' que leak en mi equipo, güey Nada más leak en mi equipo, güey Nada más leak en mi equipo, güey No bueno, cracks No bueno No bueno, güey Es que es impresionante mi equipo, güey De verdad, güey Impresionante mi equipo, cracks En serio, güey Es impresionante mi equipo, güey O sea, yo me meto al objetivo Y ellos están allá afuera, güey O dando la vuelta, güey Para ver si pueden hacer algo No hombre, güey Pues bueno A ver Vamos a tener cuidado aquí Creo que desde aquí lo puedo ver No lo sé Sí, creo que No, pero no puedo verlo desde aquí, güey Vale, 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 vale Mira, no le doy Ándale, pues tú No puede ser, güey Es que no puedo jalar el mouse De verdad, güey O sea, tengo que salirme casi por todos lados Para poder jalar el pinche mouse, güey No puedo creerlo, güey No puedo creerlo A ver, déjenme aumentar la sensibilidad a la mira A ver Lo aumentamos No sé, por ahí así Pues bueno Vamos a ver si eso funciona Madre mía Pero lo que acabo de hacer ahí, bro Que ni yo me la creo, güey A ver, agarramos esto Porque ya no tengo bala Me acabé todas las balas, güey Vale, perverso Vale, estoy seguro que van a trepar por aquí, eh Si es que Si es que no me lanzan nada, güey Igual los puedo torcer por aquí, güey En serio Muy buena, güey Muy buena, güey No, güey Pero por qué Uy, gracias Uy, gracias Gracias Vaya, güey Hasta que pude contar con mi equipo, brother Ah, y se mata el solo Y se mata el solo Vale, no sé si estén allá afuera Nos estén dando la vuelta O qué rollo, güey Y ya no tengo balas otra vez, güey ¿Es en serio? Es que Es que gasto mucha bala, güey Ok Acá, brothers Ah, que me muero Ah, ya no tenemos vidas Buena, 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 buena Muy buena, crack Muy buena Uy, el Dallas, güey Muy buena Vale, 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 vale Bueno, llevo 7 kills La verdad es que No creo que vaya tan mal Para estar jugando En PC Siendo que yo soy de mando, eh La verdad, o sea Uy, güey No, pues es que estaban todos ahí, güey Vale, 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 vale A ver, vamos, 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 vamos Ok, ok Buena Debe de venir alguien por acá, eh Sí o sí, güey Pues no Pues no Pues no Ok No sé por qué, pero presento que igual Nos pueden No sé Pues no Ahí está el compa Chinga, güey, no mames, güey Perdón Perdón, Confis Es que todo Siento que Siento que todo me estorba En serio Es que no sé Pero de repente Como que me da la inercia De que alguien nos quiere llegar Por la espalda En serio, chicos No No, pues no, güey Ya no tenía granada, güey Si no, si le hubiera lanzado Una granadación ahí, güey Pero bueno No hay falla Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ay, ay, ay Que me quemo Muy buena Ah Que no le dio, güey Ah, güey Pero si yo lo hice para atrás What the fuck Pero si yo lo hice para atrás, güey Ay Ay, 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 ay Me quemo Vale, 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 vale Creo que estaba allá atrás, güey O se echó Se echó Ah Fui la carnada, güey No, man, güey Vale Uy, que me caigo Me cago en todo, güey Me cago en todo Y luego no trepas O qué pedo Aquí no puedes trepar, güey Me cago Bueno, en fin Trepan Trepan lugares más altos, güey Pero ahí no pueden Muy bien Perfecto Vale, le lanzamos ahí Incendiaria Que diga, perdón La granadación Vale Órale, perro Sáquese a la chingada No sé Pero igual y siento Que si nos van a querer Llegar por acá De este lado O por de este lado No lo sé Tengo un buen equipo La verdad No me puedo quejar Vale No, no, no No, no, no ¿O sí? A ver Espero que no me lleguen Por la espalda Porque si me lleguen Por la espalda Me cago, eh Uy, voy a revivir Al compi Lo voy a revivir ¡No! No, güey Ay, güey No más, güey Pinche dog, güey No seas mamón, güey ¿Cómo es que bajaron Al dog, güey? No seas mamón, brother No le doy, güey Muy bien Y no le doy, güey Muy bien Y no le doy Ok Ok Aquí Ok, 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 ok No, güey Pero ¿Cómo es posible, bro? No Hay que tomar Hay que tomar No, pues ya GG, güey ¿Y por qué no respawneo, güey? ¿Tres días aquí, güey? ¿Y no respawneo? Muy bien A ver Vamos a ver si funciona No, no creo que funcione A ver No, ya se bajó Ok Ok No, güey No puede ser, men Es que esta zona No me gusta, güey Me siento así como que No, no hay por dónde, güey Y, pues, GG, güey Vale, 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 vale Ok Vale, perfecto Normalmente siempre suele Llegar alguien por allá Vale, cegaditos ¡Tómala! ¡Uy! No, güey No puede ser, güey En vez de que vinieran A capturar el objetivo, güey Es que es lo que les digo Confis, ven Es que de verdad, güey Parecen perritos, güey De verdad, chicos Parecen perritos O sea, ven un compi, güey ¡Uy! ¡Ah, te la pelas! ¡Sí! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Gírale, güey! No, mato del tiempo Apretando el botón Y no gira, güey Ok, 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 ok Creo que necesitamos Un poco de flashes Creo que necesitamos Un poco de flashes ¡Tómala! ¡Ay, no, güey! Nada más lo remate, güey Pero no No, pues no Y me... O sea Y me dispara las patas, güey Me dispara las patas Y me baja primero, güey Nah, güey No lo puedo creer, güey Nah, hombre, güey O sea Me dispara las patas, güey ¡Utilidad! 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 ¡Esto es lo que hago! ¡Oh! Nada más bajé a ese, güey Es que vean mis compis Vean mis compis Mira, vean los ¿Dónde están, güey? O sea Y todos ahí como Perritos, güey Y todos ahí Como perritos, güey Míralos Y todos ahí como perritos Mira, güey Nada más esperando A ver a qué hora A ver a qué hora Le pueden dar el paso, güey A ver a qué hora Les dicen ¡Ah, me dejas pasar, mano! ¡Porfis! No, pues no, güey No más, güey GG, confis La neta, güey No, hombre No, bueno, güey Lanzó Lanzó, güey Lanzó la katana, güey Pero no la lanzó, güey O sea No sé si me doy a entender, güey Bueno, 11 kills La verdad, güey 11 kills Digo, no me No me puedo quejar, señores No me puedo quejar La verdad Yo pensé que iba a ser menos La verdad Es de que yo pensé Que iba a ser menos kills No me puedo quejar